Medalla Light, el sabor que nos mueve, presenta Medalla Light Suburban. Viernes 25 de mayo, Coliseo Roberto Clemente. Y en tarima, Alexis y Fido, Nieho y Dalmata. Faggio. Y por primera vez en Puerto Rico, Young Young y Pitbull. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. Venga, Suburban. Viernes 25 de mayo, Coliseo Roberto Clemente. Los boletos en Ticket Center. Te lo trae la cerveza con flow natural. Medalla Light, el sabor que nos mueve. Medalla Light, el sabor que nos mueve.